Habéis dado un ejemplo, lo dije en otra ocasión, habéis hecho un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, mi felicitación deciros que la ciudad os agradece vuestra lucha porque ha sido la lucha de la ciudad de Fuenlabrada. Por lo tanto, enhorabuena, como bien ha dicho Juan Carlos, mañana hay que seguir trabajando para que se recupere la total actividad de esta fábrica. Nada más, muchas gracias, saludos y enhorabuena a todos los trabajadores de Coca-Cola y a Comisiones Obreras. Nada más y muchas gracias.